Vamos a ir dándole caña, ¿vale? El objetivo de hoy, gente, antes de dar paso a Pau, yo le llamo Pau, pero es Pau Net, ¿vale? Supongo que tiene algo que ver el nombre o no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Es básicamente porque empecé... Yo me iba mucho de intercambio a Francia y si escribía mi nombre Pau me llamaban Pau. Entonces lo empecé a escribir con W y ahí se quedó. Vale, vale, vale. Pues bueno, nos llamamos igual y os voy a poner un poquito de contexto, ¿vale? Pau Net es un chico que se dedicaba a entrenar League of Legends en la escena amateur desde la base, desde los cimientos, ¿vale? Es un tipo de entrenador que a mí me gusta mucho. Si yo montara un proyecto me gustaría contar con él porque en este caso es un poquito parecido a Meltzer. No en la forma de entrenar porque creo que entrenan muy distinto, pero sí en el entendimiento que el juego se tiene que entrenar desde la base. Es decir, que no existe un macro sin un micro y que el macro y el micro empiezan todos desde la fase de líneas y a partir de aquí se construye un juego en equipo sólido, ¿vale? Eso significa que el solo Q es una parte importante del competitivo y una parte importante de la mejora del jugador. Y hace muchísimo coaching individual, pues como el que estoy haciendo yo, pero con técnicas distintas, pero a un nivel mucho más alto del que puedo hacer yo ahora mismo ya que él se está dedicando a estudiar el juego y a entrenar jugadores profesionales y yo hace bastante tiempo que no lo hago a este nivel al que lo está haciendo él. Así que vais a aprender un montón de él. Si os gusta cómo enseño yo, vais a flipar en cómo enseña él porque ya os digo que ahora mismo lo hace 10 veces mejor que yo y con más conocimiento del juego. Así que espero que os guste muchísimo y para mí es un honor poder traer gente que se dedica profesionalmente a enseñar a jugadores a mejorar en League of Legends, igual que yo lo hice en su día, pero que ahora están mucho más actualizados que lo que estoy yo. Así que preparados porque hoy va a ser un streaming muy bueno porque encima vamos a hablar también de mentalidad y vamos a estar hablando de cómo afrontar malas rachas de League of Legends desde su punto de vista, siendo yo el entrenado. Es decir, hoy no voy a ser entrenador, hoy me voy a poner en la piel de un jugador y va a ser Paunet el que va a tener todo el protagonismo de la parte de coaching y de la parte didáctica. Sí, yo estoy aquí para aprender de él, que me ayuda a superar el barche y de a paso lo hacemos en público porque sé que hay mucha gente a la que le va a ser muy interesante y creo que nos puede dar consejos en la jungla aparte de la parte mental, digamos, que nos pueden venir muy bien sobre todo porque, bueno, digamos que, no sé Paunet si tú lo consideras distinto, pero que quizás a partir de Master ya podríamos considerar que empieza a ser un elo relativamente alto, ¿vale? No sería, yo digo que es high elo, pero porque mi público, para mi público es high elo, pero para Paunet Master no es high elo, ¿vale? Es low elo. Pero bueno, de Diamante 4 a Master sí que hay una diferencia ya muy grande y hemos retrocedido, estamos en Diamante 4, así que tenemos que volver a reaprender y a organizar todo lo que estamos haciendo. Así que, Paunet, lo que quieras decir, comentar. Empecemos cuando tú quieras. Pues vamos a ir un poquito al grano, voy a explicar un poquito cuál es la estructura que vamos a seguir para que tanto tú como el chat no se pierda, ¿vale? Vamos a hacer un mini índice, ¿vale? Entonces vamos a hablar de tres cosas diferentes así de entrada, ¿vale? La primera voy a querer que me cuentes un poquito qué ha pasado estos días, qué crees tú que ha pasado estos días, porque muchas veces creemos que ha pasado algo y luego hay otras cosas que se nos están olvidando de por medio, ¿vale? La segunda va a ser poner como unos marcadores que te van a servir para orientarte a la hora de entrar en una partida, ¿vale? Y después voy a refrescarte dos conceptos que ya sé que tienes, pero explicados de otra forma, ¿vale? Para que los puedas aplicar durante la partida. Vale. Yo he tenido dificultades esta temporada para poder concentrarme en general en el League of Legends y poder jugar bien y me ha costado mucho llegar a Diamante 1 cuando la mayoría de temporadas simplemente he jugado un mes y medio en League of Legends, conseguía el elo y después como que dejaba de jugar porque ya no tenía tiempo. Y como es que en esta he podido jugar mucho, he podido centrarme mucho en el LoL, pero por alguna razón no estaba presente en las partidas, me costaba mucho concentrarte. Conseguí entrar en una buena mentalidad y entrar en un estado donde yo me notaba que tenía en cuenta las variables que tengo que tener mientras juego y llegué a jugar a Master, y llegué a subir a Master. También te digo que yo siempre suelo decir que igual que hay rachas buenas, hay rachas malas y que el pico de elo no suele ser el elo real del jugador. Por ejemplo, yo creo que mi elo real era de Diamante 1, no de Master, pero que en una buena racha pues subo a Master y en una mala racha pues bajas a Diamante 2, ¿no? Entonces, mi objetivo de esta temporada era consolidar el Master que había conseguido. Es decir, obviamente que iba a bajar de Master era bastante obvio, pero bajar de Master, volver a subir, bajar, volver a subir, hasta que te puedas hacer picos de 100 LPs y mantenerte más o menos en Low Master. Es el elo al que me gustaría estar. Sí que en algún momento puntual me gustaría poder llegar, incluso llegar a tocar el Challenger o el Grand Master o al menos intentarlo, pero en la creación de contenido creo que en elo de Master bajo estaría muy cómodo y me sentiría bien, que era un poquito mi objetivo. ¿Qué he pasado? Que cuando llegué a Master iba muy motivado, digo, me voy a por el Challenger porque me veía muy bien de nivel, jugué la primera partida, la destrocé, me llevó el MVP, jugué la siguiente partida, la jugué muy muy bien y la perdí, y dije, no pasa nada, estoy jugando muy bien, jugué la siguiente y me destrozaron. En plan, una Nidalee me destrozó la vida, yo ni jugué la partida, ¿vale? Y dije, bueno, no pasa nada, jugué la siguiente y fue una de estas partidas que se pierde sin más, ¿vale? Y demoté, ¿eh? De Master a Diamante 1 y dije, bueno, no pasa nada, vuelvo a subir, me veo bien de nivel, llegué a promo, me iba como 2-0, creo, para volver a subir y tuve tres partidas nefastas, pero de estas que no se pueden ni jugar de trolls, ¿sabes? Quiero decirte, y dije, no pasa nada, vuelvo a subir y empecé ya a ser yo el que juega mal, ¿sabes? Creo que esto encima lo hice en un horario que no es el mío, por la noche, en plan cansado, ¿sabes? Quiero decirte, con la prisa de intentar llegar a subir y total, que por la frustración y no sé qué, en lugar de dejar de jugar, pues seguir jugando, 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 hasta llegar a Diamante 1-0 el EPS o algo así. Y el día siguiente en el streaming, pues no mejoró y bajé a Diamante 3. Y el día siguiente en el streaming no mejoró y bajé a Diamante 4. Y literalmente creo que en cuatro días hemos pasado de Diamante 1 a Diamante 4-0 el EPS, pero en el sentido que juego y pierdo, pero no es eso que pierdes porque tienes malos equipos, que yo tengo esta sensación, pero después miro la partida y digo, no, no, es que estoy literalmente troleado. O sea, yo a veces termino el streaming y digo, qué mala suerte he tenido hoy. Y después por la tarde me miro un poquito las partidas y digo, estoy gigatronic, o sea, no estoy haciendo nada de lo que tengo que hacer. Fallo los passings, fallo las tomas de decisiones, tiro ultis extremadamente gamleadoras, que les llamo yo, que es de, que no son, o sea, que solo funcionan en un montaje de YouTube donde el enemigo coge justo el passing que estoy pensando. Entonces, como que he perdido la confianza en mi juego, en mi campeón sobre todo, ahora noto que Fiddlesticks no hace daño, cuando hace una semana pensaba que era el mejor campeón del juego, y tengo la sensación de que voy a jugar, me van a trolear y que yo voy a jugar mal, y antes de empezar. Gracias, tío. Muchas gracias. Vale. Vale, entonces, cuando se da una situación así, el típico comentario es que los trolls, ¿no? O sea, pasa mucho porque nos cuesta mucho aceptar que somos nosotros los que no estamos haciéndolo bien, y es muy fácil decir que los demás son el problema. A mí me costó mucho en caliente. Después cuando se enfría, cambia mi paradigma, pero en caliente siempre pienso que me están trolleando. Y no que yo estoy trolleando igual que ellos. Y es algo muy habitual. Es algo muy habitual. Pero aquí está la primera parte, ¿vale? O sea, la gente que lo ve como... Bueno, pues no lo hagas. A ver, no es tan fácil. Evidentemente, en el momento, cambiar eso es muy complicado. Pero sí que hay maneras de hacer que tenga menos impacto en tu manera de pensar, ¿vale? Digamos que cuando tú estás en una mala racha, todas aquellas cosas que te salían bien antes, o ya no te valen, o crees que ya no son útiles. Pero todo es parte de un proceso mental que estás siguiendo de ¿por qué antes sí y ahora no? Sí, literal. No es porque sí antes y ahora ya no. O sea, no tiene nada que ver. Simplemente es, antes, todas estas preocupaciones no formaban parte de mis partidas. No ocupaban parte en mi mente en mis partidas. Entonces, estaba liberado de estas presiones y me podía centrar en jugar. Ahora tengo todas estas presiones durante la partida que a cada mala decisión que tomo se multiplican. Sí. Entonces, si yo soy consciente de que esto me pasa, es un paso, ¿vale? Es un paso porque, vale, yo sé que el problema principal viene de que a la hora de intentar hacer las cosas no me salen, me frustro y la frustración lo que provoca es que no esté pensando en lo que tengo que pensar. Entonces, paso número uno para darle la vuelta a esto. Ser autocrítico, pero no ser autodestructivo. Eso es lo que me pasa. Yo soy autocrítico de para mala. ¿Sabes qué decirte? Yo me digo, e intento no verbalizarlo mucho en streaming, antes lo hacía, pero yo mentalmente muchas veces me digo soy malo, soy un troll, soy un inter, ¿sabes qué decirte? Me lo autodigo mucho. Y es una de las cosas que mejoré para llegar a Master que era dejar de tener un lenguaje negativo hacia mí mismo y al revés, intentaba recompensarme en plan, lo he hecho muy bien o esto lo podría haber hecho mejor. Bienvenido, mi de suscriptor. Y cambiar el lenguaje... Gracias por suscribirte, Captain Driller. Y cambiar el lenguaje con el que me dirigí a mí mismo yo creo que tuvo un impacto muy bueno. Y ahora he vuelto al mal hábito de castigarme de más. Y además, esa es una de las maneras de... O sea, es el inicio del fin, por así decirlo. Cuando empiezas a flamearte a ti mismo es cuando dejas de ser tu propio coach. Porque tú realmente eres una persona cuando juegas pero cuando te revisas tu propia partida parece que seas otra porque realmente te juzgas objetivamente porque no estás pensando en el momento de la partida. Entonces, el pochi jugador puede flamearse entre comillas. Entre comillas digo, es normal y en caliente va a pasar. Pero cuando lleguemos al pochi que hace la revisión de la partida tiene que ser puramente objetivo y tiene que sacar posibles soluciones. Cuando nosotros estamos trabajando, cuando yo trabajo con un jugador nunca pongo el foco en el error. Pongo el foco en la solución. Mis esfuerzos son para solucionar. No para seguir hablando de un error que ya sabemos que se comete. Claro. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Vale? Para poder empezar ya la primera partida. Yo ahora te voy a dar tres directrices muy claras que te van a servir de ABC en el que tú te puedes apoyar en cualquier momento de la partida. Vale. Pero evidentemente tú juegas la partida, no yo. Entonces, in-game, mi voz te acordarás por estas tres cosas. Porque yo no voy a decir nada más hasta que la termines. En cualquier momento de duda, coges estas tres cosas y las aplicas. Y te servirán un poquito como tutorial inicial. Me he bloqueado, ¿qué hago? Me voy a estas tres cositas que te cuento enseguida. ¿Vale? ¿Qué cosas son? Primera de todas. Cuando estemos en Champ Select, te voy a hacer tres preguntas. Y de la respuesta de esas tres preguntas, vas a constituir un plan de partida. Sí. ¿Vale? Entonces, cuando estás jugando solo Q, cada elo se juega de una manera diferente. Que eso hay mucha gente que no lo sabe. Yo no voy a jugar igual en Platino, en Diamante 4, en Master o en Challenger. No. Hay cosas que sí, pero hay muchas cosas que no. Y especialmente como jungla. ¿Vale? Vale. Entonces, la segunda cosa que vamos a hacer es, te voy a poner dos normas. Primera norma. Antes del minuto 15, no quiero que me hagas dos plays seguidas. Antes del minuto 15, no puedo hacer dos plays seguidas. Eso te refieres a que tengo que pasar por base antes de hacer la siguiente play, ¿no? Pasar por base o volver a tus campamentos en caso de que ya hayas baqueado anteriormente. Vale. Pero no quiero que hagas dos jugadas seguidas porque si la primera jugada que haces bien no recoleas o no vuelves a un estado de forma, no vuelves a recoger tus campamentos, estás fuera de tiempo a pesar de que te haya salido bien. Sí, sí, sí. 100%. Entonces, mantener el tiempo es crucial para jugar una buena partida de solo. Vale. ¿Vale? Entonces, por último, la otra norma que te voy a dar es no cambiar tu plan de partida, salvo que la línea a través de la que estés jugando empiece a trolear la partida y lo estés viendo que la está troleando. Vale. Salvo. Voy a poner, entre comillas, trolls porque lo quiero poner escueto. Vale. Tengo la segunda ya puesta. Vale, entonces, bonus track, que le llamo yo. La tercera, ¿vale? La tercera simplemente es para que tú, dentro de la partida, siempre sepas qué hacer, ¿vale? En este caso vamos a jugar Fidel Sticks, ¿verdad? Si no tienen mucho AP, sí. Si no, chinzame. Vale. Pero en principio, fidel. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que la toma de decisiones de cuando una play la voy a ejecutar o no, va a ser en base al cede de mis Summoners y mi Ultimate. Y la gente se preguntará, ¿qué pasa? Que si no tienes ni Flash ni Ulti no puedes hacer plays. Sí, pero tienen que ser plays que abusen de algo que ya hayas sacado anteriormente con una Ulti. Me explico. Si yo con una Ulti saco Cleanse Flash a la de Carry Rival, luego puedo hacer un Gang sin necesidad de ni Ultear ni Flashear porque él ya no tiene esos Summoners, ¿vale? Entonces, tener trackeados o etimeados los Summoners de la línea Rival en la que estoy haciendo Focus es súper importante. Vale. Vale. Perfecto. Voy a jugar en torno a esto. Vale, y la última cosa serán las preguntas, pero eso lo haremos cuando estemos, cuando haya terminado el Champ Selem. Vale. Vale, mientras estoy en cola, quería preguntarte una cosita de Fidel Sticks. Vale, ahora le damos. Esta lista está incrementando, ¿vale? O sea, esta lista ahora es un tutorial básico. Nosotros siguiendo estos tres pasos, podemos tener ya una manera de jugar válida, funcional en Diamante 4. Que nadie se piense que esto es jugar bien al LoL. No, esto es una manera de simplificar el cómo jugar para dejar de hacer Autopilot, que el Autopilot es lo que más difícil es de salir. Sí, sí, estoy de acuerdo. En Autopilot ponemos, estos son marcadores, tiene un nombre. Estos marcadores me ayudan a que cuando yo esté dentro de la partida y no sepa exactamente qué hacer, ponme aquí y digo, vale, lo que no tengo que hacer es hacer una jugada antes del minuto 15, no tengo que cambiar mi plan de partida, salvo que me estén troleando muy fuerte y tengo que jugar en base a los teos. Vale, perfecto. Sí, de hecho es como cuando estoy concentrado suele seguir bastante, suelo seguir bastante esto, menos la 2, la 2 nunca la he utilizado, siempre he sido muy, lo voy a probar, siempre he sido muy libre en el sentido de, voy viendo qué hago, ¿sabes qué quiero decirte? Totalmente, pero es lo que te comento, Diamante 4, mi recomendación y hasta Diamante 1 prácticamente no cambiar demasiado, porque a pesar de que una play salga mal, si tú has identificado que la línea por la que estás jugando es la que te va a asegurar que es más fácil ganar la partida, no por una play mala voy a dejar de jugar en torno a la línea que me va a hacer la vida más fácil a mí como Jung. Sí, 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 vale, vale, perfecto, pues voy a tener esto en cuenta. Una cosita de Fiddlesticks. Cuéntame. La runa, ¿vale? Porque han bufado el Predator, yo estoy 100% convencido de que Predator es mejor que el Electrocute, pero creo que para sacarle el potencial al Predator tengo que ser mucho más bueno que con el Electrocute y que mi equipo tiene que ser mucho más bueno para poder jugar en torno a eso. Entonces, la duda es, ¿juego Electrocute hasta cierto elo y me cambio a Predator? ¿Juego con Predator ya para acostumbrarme? ¿O siempre, siempre, siempre juego con Electrocute y me olvido del Predator y una variable menos a tener en cuenta? Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar el concepto bueno y malo, que a mí no me gusta usar ese concepto para nada en el lore, por más fácil o menos fácil, ¿vale? En este caso, jugar con Electrocute es más fácil porque eres, literalmente, tu rol es un asesino. Tú entras en la pelea, deleteas un target y a partir de ahí tienes utilidad silencio, fear, entonces tienes como más cosas en tu kit de habilidades. Sí. ¿Vale? Predator sería como jugar un Udyr, es quieres estar siempre en el momento perfecto antes de que el otro jungla pueda llegar y garantizarte gankeos de dos contra uno. ¿Qué te puede pasar con el Predator? Que además creo que te pasó ayer. Te puede pasar que te hagan un countergang de libro y ahí pierdes muchos recursos porque el daño no es tan, tan, tan fuerte como lo sería con el Electrocute. Vale, entonces, consejo para, o sea, yo prefiero el Electrocute por simplicidad, pero el Predator puede usarse, eso es decisión personal. Nunca voy a imponer algo salvo que haya una manera de hacerlo y no es. Es decisión tuya. ¿Qué baneo? Tengo 10 segundos. ¿Hay alguna cosa en concreta o...? Yo en estos celos suelo banear Kha'Zix, Maestro Yi, Maestro Yi, cosas así. Cosas que sean muy fáciles de coger kills y de carrilear. Vale. Entonces, ¿por qué Rona te vas a decidir? Creo que Electrocute y tengo una variable menos que tener en cuenta. Vale. Electrocute te permite, es lo que te digo, va en acorde a jugar en torno a tu R. Vale. Vale, entonces, me gustaba mucho a mí esta combinación que era para que yo me hiciera toda la jungla y un cangrejo y vaqueara y me comprara directamente las botas mejoradas de 1100 con Mercado del Futuro y ya con el Predator hacía un primer ganqueo que literalmente con el Flash Cuera era kill casi siempre. Pero si voy a ir con el Electrocute, ¿tú crees que me reventa el Mercado del Futuro para rushar las botas o que le pude sacar más precio a esto? Stockwatch, ¿no? Sí. Es que el Stockwatch tiene mucho valor porque tu segundo ítem siempre va a ir con Stockwatch. O sea, raramente no hay zonias de segundas. Entonces, te ahorra, en cierto modo, oro tener el Stockwatch ya de base. Sí. Entonces, es un poquito lo que sacarías por el Mercado del Futuro por poder comprar, pues con el tope que te da, que creo que son más o menos 250 en ese minuto, te lo ahorras teniendo ya el Stockwatch realmente. Exactamente. Sí. O sea, el Mercado del Futuro me sirve sobre todo para las botas. Para tener una mejor compra que él en el primer back normalmente. De hecho, por ejemplo, creo que en competitivo, ¿sabes? Sería espectacular el Future Market con Fiddlesticks si alguien lo jugara con Predator. ¿Por qué es esto? Es lo que tiene mal el Fiddlesticks que es al principio de la partida le pones un factor sorpresa muy fuerte, ¿no? Que es el Predator con Q en unas botas muy rápidas. Es decir, que tienes velocidad para irte y de cualquier invade o gankear o así. Pero si vas a jugar con Electrocute creo que no es tan necesario un rush tan rápido de las botas. Vale, perfecto. Vamos a plantear siguiente partida, ¿vale? Cosas importantes. De lo que ya hemos trabajado, de los primeros 15 minutos, no tocamos nada, ¿vale? Simplemente añadimos un aprendizaje crucial y lo has sacado tú solo. Que es lo importante, ¿vale? Que es, mis clias tienen que ir sincronizados con el CD de mi ulti. Sí. Quiero tirar la ulti en CD sin que Jarvan me pueda puniser. Sí, sí, sí. Eso implica trackear al jungla. Súper importante trackear al jungla. Saber dónde está, ¿vale? Y la segunda cosa, súper, súper, súper importante, los recalls de mis líneas. Si yo quiero jugar con una línea, tengo que estar en tiempo con ellos. Por lo cual, si hacen un recall, aunque me parezca malo, y tengo oro, hago ese recall. Porque si no, no tiene sentido jugar en torno a esta línea. Porque si no, yo voy a tener que vackear cuando la otra línea va a querer presionar. Exactamente. Uf. El draft es un poco... Ya. Un poco pocho. A ver, ellos también son heavy a power por ahora. No es un drama. Nada de mejor. Esto me gusta mucho más. Sí, sí. Además, no le da value a las mercs que tenga un autilus. Eso es súper bueno. Sí. Si fuera una leona, no me hubiera gustado tanto. Vayne Top contra Kennen. No ilusiona tampoco, pero bueno, la vamos a dejar en su isla. Eh, no. Ah, vale. Fast Invade. Eres lado rojo, eh. Estás jugando desde la derecha. Vale, pues entonces... O sea, es la misma línea, exactamente. Vale, tiene mucho value to pick en esta partida. Muchísimo. Tienen... Son todo... O sea, el único que tiene Dash como tal es Jarvan. El resto son carries inmóviles. Son carries inmóviles. Puedo one-shotar a todo el mundo menos a Jarvan. Exactamente. Zona no se hará mercs. A Felios no se hará mercs. A Nibia no creo que se haga mercs. Y Kelen tampoco. Va a ser una partida donde vas a poder tener mucho impacto. Manera de ganar esta partida. ¿Qué te asegura poder ganar esta partida? Vale. Voy a asumir que Vayne es mala. Y en todo caso tendrá que demostrar lo contrario. Así que la voy a ignorar. Vale. Creo que Diana es la gran win condition. Pero convertimos el daño. Entonces diría que es real. Porque es el daño de que tenemos. Es importante, eh. Pero... O sea, el único que va a buildear MR es Jarvan. Vale. Entonces no pasa nada que seas doble AP. O sea, no se van a hacer un MR efectivo. Ninguno de los carries inmóviles. Por lo cual, Diana puede ser win condition. Bueno, a nivel sería el Banshee, seguramente. Sí, pero esto que te digo, o sea, es más el escudo. Porque la MR que le aporta con Void, ya está. Es suficiente. Vale. No tenéis que preocupar por eso. Entonces Diana es mi win condition. Vale. Y una cosa importante. Cuando leas esto, cuando leas el cómo jugar en torno a qué, ellos tienen censor y tú no. Por lo cual, el Nautilus va a poder rotar mil veces mejor que Sona. Vale. Lo primero que tienes que intentar observar es, el Nautilus es consciente de ello y lo aprovecha. Si la respuesta es sí, juego con Nautilus hacia Diana. Es decir, esto sería más un voting to me. Lo que hemos hecho en la partida anterior. Pero a la inversa. O sea, de Nautilus hacia medio. Exactamente. ¿Por qué? Porque el real puede estar solo. ¿Pueden divear a Felio Sona? Bueno, no deberían. Con Gravitun y R, a lo mejor sí. Pero es el único caso. ¿Vale? En el caso... O sea, es muy difícil. Entonces, nosotros queremos dar libertad a Nautilus para poder jugar. ¿Vale? Recuerda de no fallar a los tres pasos que hemos trabajado. Vale. Seguramente se haga el Witsen también el Acelios. Es posible. Pero es lo que te digo. El Witsen es muy útil. No te digo que no. Pero el Void Staff va a ser maravilloso en ese sentido. Así que no hay problema. Venga. Dale. Alguien hace un invade y después yo voy a querer empezar aquí. Así que voy a colocar... No, no voy a colocar mi pinguar porque voy a llegar tarde. Vale. El invade con Fiddle es básico, básico, W. Para aplicar el ElectroJot. Aquí no me ven ese paso pegado. No tengo estudiado. No pull. No tengo por qué gastar el Esfinge. Tenemos todo guardeado. Voy a misclick. Vale. Vale. Ya lo van a perder mucho tiempo. Mierda. Se me resetea. Vale. Perdí un par de segundos aquí de velocidad de clear. Me aseguro que no le sale de la hechiseada. Lo hemos medido bien. Mierda. Me aseguro que no le sale de la hechiseada. No. 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 Tengo playo en top lane, le voy a pedir ayuda a la vaina Tengo playo en top lane, tengoушo al mechino No puedo dar el básico allí Bueno, son peleas que a mí no me gusta coger Porque soy muy débil, pero las tenía que coger Por la situación a la que se da El Jarvan estaba troleando y tenía que castigarlo Vale, aquí tengo una guba Que después le voy a decir a Pawnet ¿Me vale la pena vaquear? Como voy a rushear ulti y puedo hacer el full clear Y ya vaqueo después Igualmente no quiero hacer Absolutamente nada de acción El Jarvan No ha farmeado prácticamente Así que puede estar en cualquier lugar ¿Por qué han puesto esto aquí? Hasta el cangrejo de arriba Supongo que le va a querer pillar Pero tengo cero información Ahora me vaqueo Yo no quiero ir allí Obviamente voy a más tiempo Vale, creo que la Diana deja de ser Wind Condition Porque está troleando desde nivel 1 Prender la poción A pillar esto Y creo que Mi Wind Condition Pasa a ser la botlane Y los dragones El Jarvan se ha hecho eso Tiene 32 minions Así que Ahora mismo está sin demasiadas Preocupaciones No tienen guards aquí Vale Tenemos que ir Están muertos Si el Nautilus espabela Pero no se entera ¿No? No Así que vamos a sacar el dragón Tenemos prayo en todos lados Y esto me da mejores ultis Quiero sacar la ulti Antes de hacer nada Voy a jugar en torno A mis summoners Y mi ultimate Se está haciendo MR La Anivia Así que Va a tardar en tener daño Pero matarla Se vuelve muy complicado Pero claro Tomo mi passing Que está arriba Ir abajo Me ha dicho que es troll Porque no tengo en cuenta Mi passing Y en solo IP Es muy importante Para pasear En sigminer Si tengo alguna oportunidad Medio en top lane El dragón ya es una play Así que tampoco puedo ir A hacer una segunda play Antes del mundo 15 Quizá era para vivir un troppo He trolleado Pero bueno Ya que hemos trolleado Terminamos de hacerlo bien Juntándolos aquí No flash Y ya lo van para venir aquí No puedo hacer más que eso Buena da vaina Yo quiero vaquear ahora Aunque como el medio está muerto Y el Jarvan está al top tempo No tengo que utilizar el tempo Y puedo venir aquí El que no tendrá que vaquear Así que Vamos a A prender la partida anterior Haciendo un heraldo free Vale Compro los pingwarts Tengo heraldo Y mi win condition Es Creo que la bot lane Vale Está guardeado Aquí sí que voy a Extenderlo un poquito Es que si no No tengo win Me he quedado sin win condition Si no Hago la play aquí Contra el Jarvan Pensaba que de ahí al ganso Pero bueno Aún así No puedo cargar Esos debían de ser Ganchitos Vale A veces también ellos Trolean no solo mi equipo Así que vamos a hacer Todo el passing Y después Maqueamos El cangrejo será para ellos Pero la posición en el dragón Será para mí Porque ya me la habré hecho La jungla de De top lane Fua tío Que buen spawnet Que buen spawnet Tío Literalmente En una sesión Me va a sacar De la mierda De mentalidad Que tenía Igualmente no quiero Backear antes Igual tendría que haber Backeado antes De los golems Pero yo sin ulti Tampoco quiero estar En la posición del dragón Más o menos Me queda coordinada Cuando yo llegue al dragón Yo tengo la ulti Eso es Yo no puedo hacer nada Vale, ahora que estás en base Pochi Reestablecemos Wind Conditions Te veamos Miramos Items Spikes La Diana va cayendo otra vez ¿No? Vale Diana va bien Anivia Va a ser un monstruo Para matar No la podemos matar Pero Diana es Wind Conditions Sin poder jugar Contra la Anivia Y tú también Y yo también Y yo también Claro Implica defender El saturn Bienvenido Mil de suscriptor Gracias por suscribirte David QMTD10 Buena mañana Y buen día Aquí se han Están bien baiteados Mira Yo no puedo Tengo que tener mucho cuidado Vale Vale Necesitaría el void Esta partida Pero voy a hacerme Primero el stopwatch Para no dar el shutdown Bienvenido Mil de suscriptor Muchas gracias Gracias por suscribirte Pimmy barra baja red Muchas gracias Dos meses ya grande Muchas gracias David Y muchas gracias Pimmy red Muchas muchas gracias Vale Estoy en situaciones Donde la última Va a llegar Bastante tempranita Pero 1915 Es que vaquear para esto Igual sí Pero Lo que nos ha dicho Si Diana ha vaqueado Igualmente Vaqueo yo Y al menos Coordinamos resets Es una putada Pero toca Vale Tengo que buscar Una buena ulti Ahora Voy a ir a medio Kiren va fuerte Jarvan va muy fuerte Anivia va muy Defensiva No pega Pero va muy defensiva Puedo jugar alrededor Con el Nautilus Quizás Ir castigando Supongo Debería ser suficiente Yo voy a controlar Esa zona Y que la que se la quede Vine que yo ya tengo Muchas Vale Salen 20 segundos Mi Mi Gromp La aplicación de Bleach Es la hostia Así que voy a generar Presión hacia aquí Y ahora que ya me han visto Me voy al Gromp Antes de luchar Me gustaría tener El Stopwatch Torre de Medio Es un objetivo Que me gustaría tirar Y el doble Pinkwart otra vez Voy a gastar mucho dinero En Pinkwart esta partida Porque no puedo morirme Y cada ulti que tire Tiene que tener un impacto Muy grande Porque O la gano yo O no la gana nadie Esta partida Vale buena La siguiente ulti Tiene que ir al dragón Y el tío al que tengo que matar Puede ser el Kenen Yo creo que tiene que ser El Kenen Antes de que pueda tirar Una buena ulti Bueno ya no tiene ulti Ya no es win condition Matar el Kenen En el siguiente dragón Así que pudo intentar Matar el Aphelios O la zona Voy a pushar medio Aquí el dragón Lo tendremos que ceder Flash ¡No puedo verlo! ¡Pero va a irte a la con una de estas tablets! No, no persigáis Tengo ulti Vale, Flash de Aphelios Flash de Nibia Los dos carries inmóviles están muertos Voy a llevar a quedar rápido Bueno, tengo toda la jungla Me los puedo hacer de dos en dos Más que nada Vale, necesito lo antes posible Porque al final sí que se han hecho MR El Void No voy a tempo Pero quería farmear mucho Ah, Blanch Aquí lo han hecho Vale Esto es un Nashor No quiero que sea un 50-50 Vale Esto es bueno Notan 25 segundos para la ulti Así que yo creo que la play Es ir cogiendo una posición buena Donde no tengan visión Nautilio está suiteando esto Así que es donde debería ir Me he imaginado que estaría aquí A la Felios lo puedo volar A Zona también, a Kenen también Como la play es volar al Kenen si no tiene ulti Si no tiene ulti la gasta Cambiaría porque Kenen es inútil Y vamos a por otro Vale, torre caído Que era el objetivo de mi posición Y ahora me voy a cubrir La vaina Me he quedado sin Esfinges Un momento Cubro la vaina Sale el dragón Lástima, no me he podido hacer el No, voy a tener que ir sin Void Igual si me hago esto muy rápido Es que Void es una win condition demasiado grande Para no ir a comprarlo rápido con el buffo de Nashor Más que nada porque se ha muerto Diana otra vez Voy volando A ver si me lo puedo jugar slow Vale, parece que lo venden Vale, aquí, 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 aquí Y si venga Jarvan tiene que suicidarse La tía no ha entrado Y casi le doy Vale, pues abajo Vamos a castigar con toda la funga del enemigo Que se haga en esto mi equipo Aquí en mi equipo Si que se tiene que farmear toda la jungla Para que así yo no pierda tiempo Yo bastante buen farmeo Lo que me interesa más Es que ahora no me puedan cancelar una ulti Y proteger el shutdown Sobre todo no dar el shutdown Así que voy a... No tendría que haber comprado esto Tendría que haber comprado pingwarts Me están funcionando muy bien los pingwarts Mucho más importante Así que voy a por un poquito de defensa ahora No dar el shutdown Y que el Kennen y la Anivia no me puedan hacer Al menos tenga tiempo de tirar el stopwatch Cuando tire la ulti Bueno, te lo puedes quedar Take Le puedo matar a este tío Perfecto Bueno Bueno Esta partida está guapa Ha sido un clinic Ha estado guay Hay un par de cosillas Que las vamos a mirar ahora Sobre todo es eficiencia O sea, el passing inicial Lo bien que has hecho El primer clear Te ha hecho Que siempre que has querido hacer una play En bot Podrías hacer un clear entero En tiempo con tu botlane Ese es el gran win de esta partida Ya También te digo una cosa Esto tengo que mirarlo bien Porque Lo hago por intuición Lo he hecho por intuición Y porque ha salido como de forma natural Pero no es algo que yo haya forzado conscientemente ¿Sabes qué hay que decir? La cosa es que no tiene que ser consciente Es cuestión de timings Es decir Las waves salen en los tiempos que salen Y si tú te limpias un campamento Al 1.35 Al 1.40 Ese campamento saldrá Al mismo tiempo que siempre No depende de ti Depende de cómo el juego está creado Por así decirlo Así que vamos a mirarlo Vale Vale Tú me dices Vale De esta partida Vamos a empezar con Quiero ver tu primer clear A velocidad por 2 Vale Me he equivocado O sea Lo puedo hacer más rápido Porque si Lo he visto Lo he visto Lo he visto No es el fin del mundo Vale Yo siempre lo digo Los errores mecánicos Normalmente no digo nada Porque Salvo que sea algo que hagáis De manera consistente Que estáis haciendo mal No Mejefarios mecánicos Los comete todo el mundo Es completamente irreleval Es esta partida Vale De esta review Quiero sacar Por qué te ha salido bien Y que se vea Y que entiendas El por qué ha salido tan bien Y la segunda Bueno La segunda también va a ser Un poquito de Saber Analizar Cuándo vamos a jet Y cuándo vamos behind Porque el marcador Es un poquito Travieso Porque bueno Harban evidentemente Ha hecho lo que ha hecho Pero está fuera No tiene comeback posible Farmea más lento que tú Escala menos que tú Y sus ítems son más caros Sí, sí, sí No way O sea Es Flipea Que no creo que lo haga mal Pero no le ha salido el flip La verdad Vale Entonces Yo empiezo aquí A por dos Exactamente Cosas importantes De este De este clear ¿Vale? Cuando tú pulsas W Tú mismo me lo has dicho Sí Puedes mirar otras líneas Sí ¿Qué está pasando? ¿Ves? Aquí miras cuando ya Están flasheando Pero no buscas la información Con la cámara Es simplemente crear El El Mira, sé que te he dicho Que no me gustan los autohatismos Pero el de Clicar en el mapa Cuando está pasando algo Sí que es necesario Ya Ya, ya, ya Porque está pasando algo Pero no sé el qué ¿Vale? Aquí Claro Aquí pasa lo mismo Pero sí que has avisado Pero aún habiendo avisado No estás buscando la información Ya Imagínate que el Hauman está en HP Cancelas los dos campamentos Lo matáis Y entonces vuelves a farmear Pero no tengo la info Claro Al no tener la info No actúo en consecuencia ella Cierto Cierto Entonces es importante Cuando hay lío Yo tengo que saber Qué está pasando Porque a lo mejor puedo sacar Yo provecho De lo que está pasando Este es el caso ¿Vale? Muy importante Esto estás jugando En torno a la línea Que tiene Prío No puedes jugar en torno a medio Porque en medio No ganáis el 2 para 2 En top sí Entonces esto es una muy buena decisión Aquí sí que haces Lo que te estoy diciendo Miras qué está pasando Y te vienes ¿Vale? Esto es muy worth Acabáis de sacar Esto parece malo Pausa Esto es importante Pausa un segundo Yo aquí ayer habría llorado Esto es buenísimo Esto es buenísimo Porque es una Anivia Sin flash ni pasiva Sí Contra una Diana Que le puede saltar al cuello Todo el rato Contra un Fiddlesticks Contra un Nautilus Que como que ellos No tienen un support melee Sino que tienen un censer ¿Por qué ha podido rotar la zona? Ahora ha rotado la zona A cambio de perder Un montón de experiencia en bot Porque le han crasheado una wave Esto es una troleada Tenemos Nautilus a gente en experiencia Hemos quemado los dos summoners en medio Harvan lleva 12 minions Y está muy low de vida Es decir que yo sé que si me quiere luchar este cangrejo de abajo Con el Nautilus lo destrozamos Esta jugada a corto plazo es buena para ellos Estamos de acuerdo en eso Pero a 5 minutos vista Esta jugada es buenísima para vosotros Cierto Es que no van a sacar nada Han gastado Han querido el reward inmediato ellos Tú no Tú has hecho una inversión a largo plazo Vamos a ver si recoges en algún momento esa inversión ¿Vale? Genial Aquí Trablea Esto lo juegas muy bien Con mucha paciencia Sí Que es lo importante Y aquí es lo que has dicho No me gusta tomar estas peleas Porque sé que soy weak Sí Pero te lo han puesto un poco en bandeja Y esta jugada ¿Ves? Aquí ya ha recogido la inversión De todos los summoners Y la pasiva de Anivia Sí Porque ahora mismo Vais muy a gente en la partida Aquí hago bien de no vaquear Y hacerme la jungla entera ¿No? Vale Me ibas a preguntar Sí Porque queremos jugar con tu UR O sea Cambia mucho el clear por vaquear Sí A lo mejor cambiará 5 6 segundos el clear entero No es suficiente Como para que digas Vaqueo Problema de esto No O sea Si ahora se abre un incendio En alguna línea Yo no lo puedo No puedo ir Claro Entonces Solo Q Diamante 4 Sí Grandmaster 400 LPs No tengo tan claro Ya Es un riesgo que puedes asumir De hecho Después de este back Ya eres la win condition De tu equipo Tú aquí ya tienes que saber Que eres la win condition De tu equipo Y si regalar el cangrejo A ese está bien Porque puede ir a Germany No quiero hacer nada Porque no he vaqueado Y encima Si va al cangrejo Lo tendré trackeado Ya de por vida Exactamente Aquí dices Diana está troleando Cambio mi desto Mi botlane Es mi win condition Vale Está bien leído Pero no es realista Con la posición del mapa Tus campamentos Están respawneando Hacia el top Sí No puedo convertir La botlane En mi win condition Sin invertir el passing ¿Cómo puedo invertir el passing? Con un fiddlesticks Es prácticamente imposible Sí Porque tendrías que hacer Ahora una play Que dure un minuto Backear Y hacer el passing Entra hacia el otro No puedes hacer esto Con un fiddlesticks Porque perderías el fuelle Pero sí que puedo hacer una cosa Puedo jugar high tempo ¿Qué quiero decir Con jugar high tempo? Puedo jugar Con los campamentos A respawn Harvan no se los puede Hacer a respawn Y cuando yo esté en bot Con Spike Aunque él haga una play Ahora No voy a jugar Para el real Realmente tú lo que quieres Es jugar para el nautilus Para que juegue para ti Sí Lo cual que el real Se muera No nos da igual No cambia la partida En absoluto De hecho ahora se van a morir No cambia No es un problema Ni mucho menos Aquí mi intención era Gankear botlane Si matamos genial Y si no tengo la play Para conseguir el dragón Que me da tiempo Hasta que me aparece Otra vez el gromp Que por cierto El blitz de este programa Que han puesto ahora Que lo han actualizado Con que te salen Hasta los pequeños Es súper bueno O sea Es súper bueno Para un jugador Que siempre lo va a usar Para un jugador profesional Es trolear Porque no va a aprender A mí no me gusta Porque yo soy Mucho más partidario Hay mucha gente Que le pregunto ¿Sabes cada cuánto Spawno en los campamentos? No Ya Y es como Es muy difícil O sea Es como que tienes Como jugar al Fórmula 1 Con ayudas No No es lo mismo Pero lo entiendo Que la gente lo use Me parece genial Yo lo voy a utilizar Porque No Claro No, no, no Yo lo voy a utilizar Porque mi intención Es competir Y si compito Compite desde el ordenador De mi casa En el sentido de que Mi ayuda Tengo que tener menos cosas En cuenta en la cabeza Y me puedo centrar más En otras cosas Totalmente En eso estoy de acuerdo En eso estoy de acuerdo En eso estoy de acuerdo O sea No es que diga Que el programa es malo Ni mucho menos Este dragón es buenísimo Por lo mismo Estás en tempo Porque Ellos han hecho una play mala Les ha salido mal Han tenido que recolear Y ahora el recolear Es free tempo Fíjate que el Harban Ha venido a contestarlo Por lo cual Ni siquiera ha recuperado El tempo Que había perdido antes Sino que sigue Behind en tempo ¿Qué va a hacer ahora? Cosas de Harban Harban está siguiendo bien Su plan de partida En el sentido de Él tiene que ser muy proactivo Porque este game A late No lo ganan Ni queriendo No way Aunque tengan una zona No way Son 4 caras inmóviles Contra Fiddlesticks Diana Es muy difícil Vale Aquí yo Obviamente He dicho antes En mi win condition Es la bot lane Pero no voy a perder el tiempo Porque paseo Pacia top Que es lo que decíamos Otra cosita Ahí imaginamos Que esa bot lane Es mi Caitlyn y Bardo De antes ¿Intentarías ir a buscar Una ulti abajo O seguirías el passing Hacia arriba? Encararía a Leraldo Vale Vale O sea A lo que estoy haciendo ahora Es más reward En oro Que la kill Vale Y no solo en oro Sino que es en oro Y como por lo que sea Consiga tirar una torre Kaelin swappeará Y ahí empieza Un snowball imparable Sí, sí, sí Vale Entonces Ese sería la prioridad Esto es Tú ya sé que lo sabes Pero para la gente Jugar para una línea No significa Estar en esa línea Sino Significa Darle los recursos Que esa línea necesite Esto está muy bien jugado El flash está bien Y aquí Aquí o aquí Hubiera Identificado que la vine Es win condition Vale Ha estado en todas las plays Que has estado tú Ha tepeado para estar contigo Y mecánicamente Y a nivel 1 También me ha ayudado O sea Al primer cangrejo También me ha seguido muy bien Exactamente Por lo cual No necesito jugar Para una vine Pero Tengo que tener un ojo en ella Cuando esté paseando Hacia su línea Si necesita algo Voy a perder mi tiempo En esta vine Porque me duele la pena Vale Aquí lo que te digo Se muere la boldlane Cambia algo No 8-4 en el marcador Para mí desde fuera Se veía que estábamos a jet en la partida Vale No tenía la sensación De ir perdiendo en ningún momento Dos kills en un Kennen Que spiquea muy tarde En comparación a los campeones De mi composición Mi composición Donde spiquea Got Cuando es el spike absoluto De vuestra composición Además todos los campeones Spiqueáis con los mismos ítems Cuando yo tenga dos ítems Dos con dos Dos y después con el tercero El void staff Ya pegó un upgrade muy grande Pero con dos Es pego muy bien Es real Es real con dos Vine cuando tenga el Witsen Contra esta composición Con dos también Con dos Y Diana ni idea Con dos También Vale Vale porque ya te digo O sea la manera que tenéis de pelear Es hacer full commit En un target inmóvil Por lo cual Una de las cosas que has hecho muy bien Esta partida Ha sido el tema de forzar flashes Tradear ulti por flash Siempre es worth Aunque ulti pueda parecer nada Por el mero hecho de que ellos flashen Estamos bien Porque la próxima jugada Es gratuita Si 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 Esto si que lo estoy teniendo muy en cuenta En este minuto En este minuto Es cuando vemos Que el clear tuyo Te ha quedado got Vale Esto es una cosa que la gente No sabe Con los últimos cambios Que se hizo a la jungla Vale Y con hacer que los spawns De los campamentos Fueran un pelín Más largos Vale Lo que pasa Es que si tu empiezas en top Tu clear en top Tu primer clear Lo empiezas en top Siempre te van a quedar Los campamentos Bien hacia abajo Para sacar los dragones Siempre Y si tu empiezas en bot Tu passing está sincronizado Con el spawn del heraldo Entonces cuando tú Eso no lo sabías Eso no lo sabías Por tiempo Si calculas los tiempos Entre los que los campamentos Se spawnean Y en lo que tardas En hacértelos No es preciso No es exacto Pero es muy parecido Por lo cual Ahora tu tiempo El único problema que tiene Es que te queda hacia top Pero estoy jugando Contra un campeón Que limpia Más tarde que yo O sea Más lento que yo Va a estar tarde siempre En el mapa Porque no has perdido el tiempo En ningún momento Si te fijas No has hecho dos plays Si no eran justificadas No has overextendido Una play Esperando tirar una ulti Que al final no ha llegado No has malgastado tiempo En ayudar a las líneas Si no lo han necesitado Por lo cual Llevas 80 minions Al minuto 9 Que es una burrada Llevas los ítems Muy buenos Y te has hecho dos objetivos Es decir Llevas más farmeo que antes Habiéndote hecho Dos objetivos neutrales Y con el equipo Muriendo mucho Pero sacando cosas Alrededor de sus muertes Exactamente No son muertes en vano Ellos sacan oro Tú sacas una inversión A largo plazo Claro Y ahora Esta inversión Con la torre de bot Es el momento En el que Llaga Literalmente Estáis ganando la partida Que va a ser la play Que va a pasar dentro de poco Es correcto No es que 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 Intenta No skipear Grom No skipear Raptor Y evidentemente Buffos No hace falta ni decirlo Vale Pero los lobos En muchas ocasiones Con campeones Que se hagan muy rápido Los pequeños Te sale a cuenta Hacerte los pequeños Y dejar el grande Si no llegas a la jugada Vale Porque los pequeños Para ser lo que son Dan bastante experiencia Las cosas sean dichas Vale Entonces Es worth Aquí correcto Supongo Quitar el pinguard Denegar la visión Esto es El frío Aquí pausa Aquí te ibas a ir a lobos O sea Tu primer click Ha sido lobos ¿Por qué es lobos? Porque quiero seguir Farmeando Pero Si quiero estar en bot Tengo que hacerme gromp Como que tu passing Se ha quedado hacia top Ahora es muy incómodo Jugar hacia mi botlane Entonces tengo que hacer Una play out of tempo Sí ¿Qué problema hay con esto? ¿Vale? El único problema Que hay con esto Es Que El hard one Porque es un hard one Pero Es que pierdas Tus campamentos de top Y te divean a la vaina Sí Porque entonces Ellos tienen una crossplay viable Crossplay Si alguien no lo sabe Es hacer una play En el lado contrario del mapa En el que yo estoy Haciendo una play Actualmente ¿Vale? Entonces Si tú haces una play Ahora en bot Y hard one Pudiera contestar en top No es malo Pero cuando vas por detrás Tradear es bueno ¿Verdad? Sí Y cuando vas por delante Quieres que todo sea beneficio No quieres perdida alguna Entonces Es raro Porque te quedan campamentos Y le abrirías una ventana A la crossplay Pero como que Hemos dicho Que tu win condition Es sobre todo El roaming de Nautilus Hacer esta play out of tempo Si por lo que sea El hard one aparece aquí Es godlike Y encima aparece O sea Tú crees que tomó La decisión correcta Es perfecta Pero es lo que Que no sea Porque la tomas Porque sí No, no, no La tomo porque sé Que o matamos O tiro la torre Con el heraldo Exactamente O las dos En caso de que la zona Flash Parate Así un poco extraño Y tengo la opción Del poltergang Es como que tengo Muchas odds De que salga bien Vale Y aquí Diana Vemos que aunque mecánicamente Se ha cagado encima Un poquito Durante la partida Está tomando muy buenas Decisiones Sí Vale Aquí es que cuando ahora Hagas Acabes el clear Me desmuteo Y te digo Repasa Wing Conditions Porque considero Que aunque la Diana Nos haya fallado Un poquito al principio Ahora mismo Lo está haciendo Muy bien Ya, ya, ya También tengo la O sea Fíjate que Vido desde fuera así Y yo Me he quedado con la primera Interpresión En plan Diana Es un troll He pensado ¿Sabes? O sea Hasta que no me lo has dicho No he tabulado Y dicho no Hostia que ahora va bien ¿Sabes? ¿Qué quiero decirte? Diana es un campeón Que puede ir 1-11 Pero si tiene los ítems Necesarios Voy a shotear Vale Entonces ahora mismo Tiene protobel Tiene el mismo spike Que tú Aquí este Este campamento Es malo cogerlo Sí Es malo Es malo cogerlo Es hacer esto Es hacer raptors Y me queda bien coordinado Y ya está De hecho Es malo también Hacerte esto Voy a explicar por qué Yo Es mi manera de explicarlo ¿Vale? Cada entrenador Lo explicará como quiera Para mí hay dos tempos Diferentes en partida Está el tempo de la partida Que te lo marcan Las waves Y el spawn de los campamentos Y de los objetivos neutrales Algo que tú no puedes hacer nada Para gestionarlo ¿Vale? Y luego está el tempo del equipo Sí Puede que el tempo del equipo Y el tempo de la partida No estén sincronizados ¿Vale? Tu equipo ya ha reseteado Y están jugando en torno a dragón Sí Y tú eres el único Que tú y la diana Vais out of tempo Vamos a buscar En qué momento Va que a tus compañeros ¿Vale? O sea Después de la play Pausa aquí Pausa aquí Aquí podría haber Reinvertido mi passing Que es lo que decíamos Exactamente Tienes la window perfecta Para reinvertir el passing Esquipeas golems Los dejas up Los golems No los queremos Porque están muy lejos Del dragón Demasiado Me hago raptors Me hago lobos Y el siguiente Clear Me va a quedar Golems Raptors Lobos En este orden Pero ahora primero vaqueo ¿Vaqueo? Mira Para entender Que tienes que vaquear Ahora es muy simple Yo haría aquí Ahora te escucho Vaqueo Golems Raptors Lobos Y estoy en la posición Del dragón Golems Yo no los haría Vale No los haría Por el hecho de que Tu composición Gana por estar antes En el objetivo Eh Tenemos muy buen retake Tenéis buen retake Pero yo creo que tenéis Mejor turn aún Sí Porque Diana O sea Si puede entrar al bloque Pero tienen a Nibia Facechequear a una Nibia Es duro Sí Entonces yo creo que No tenéis mal retake Pero contra su composición Es muy duro Hacer un retake Tienen la ulti de Kennen Tienen la ulti de Nibia Tienen el turn de Harban Sí, sí, sí Porque si el Harban Te cierra a ti Tú en esa pelea Vas a ser bastante inútil Sí Entonces para mí Tiene mucho más valor Estar primero en el objetivo Juego High Tempo ¿Cómo juego High Tempo? Estando unos 10, 15, 20 segundos antes Si mi equipo ya está en esa zona Porque cuando quieran Facechequear Nuestro turn es muy bueno Nautilus Diana Fiddlesticks Y tienen 4 campeones inmóviles Entonces lo que te voy a decir aquí Para mí lo más importante ¿Vale? Sí Tú en este punto ¿Vale? Con Fiddlesticks Para saber si tengo que vaquear o no Es tan simple como ¿Con quién quiero jugar yo de mi composición? ¿Qué campeón quiero que esté conmigo Cuando hagamos una playa? Nautilus es el que más Tengo que estar en Tempo con Nautilus Si Nautilus decide vaquear Yo tengo que vaquear Lo mismo que antes con Caitlyn Caitlyn ha decidido vaquear Yo tengo que vaquear Sí Porque si no mi Tempo Es diferente al suyo Fíjate que ahora tú vas a hacerte Los 3 campamentos Nautilus estará en la zona De dragón Y empieza una pelea En la que tú deberías de haber estado Ya También Tengo toda la razón Lo que me pasa con O sea Con Shinzai y esto Lo veo muy claro ¿No? Pero con Fiddlesticks en plan No tengo la ulti Intento coordinar mi back Con la ulti Es decir Por ejemplo Aquí me faltan O sea Aquí yo Creo que esto ya es demasiado ¿Vale? Pero La idea Detrás de esto Mi toma de decisión O sea Mi proceso mental Es Ahora yo Voy a vaquear 20 segundos antes de la ulti Por lo tanto Cuando llegue al mapa Es justo cuando tengo la ulti Y ahora vengo con el item Vengo por aquí Y justo cuando llegue Por eso te digo Los golems de tarde Porque todos estos segundos Los pierdo Pero yo llego Con mi fuerza de combate ¿Sabes? Que es con la ulti Preparada Por eso Y con Spike De item Sí Pero no te lo compro Cuando Vas muy a jet en tempo Sí, sí, sí Yo estoy 100% de acuerdo contigo O sea Creo que es importante Tenerlo en cuenta Pero que En este caso Es muy buena Vamos a poner Un pelín behind Que vais un pelín behind Y decides Que pelear el dragón Es demasiado Es complicado Pelear el dragón en sí Pero la próxima wave de medio Cuando acaben ellos el dragón Sí que la quiero pelear Porque es un sitio En el que puedo colapsar Te compro lo que has dicho tú Entonces Vale Pero para jugar el dragón No Porque es que no solo es Que vas a estar en tempo Sino que consigues Reinvertir el passing Sí, sí, sí Porque a partir de ahí Tú vas a jugar Perma con el Nautilus Vas a tener El Ezreal en medio Y vas a tener A Vine en una side Y a Diana en una side Tenéis un 1-3-1 Que da miedo Y Feeder Sticks en 1-3-1 Para dar shadow a las sides Es una locura Sí Entonces Se te queda todo perfecto Que hay una side Que no me voy a farmear Le digo a mi equipo Que se la farmeé No hay ningún problema Mientras no se la farmeé en ellos Es win-win Sí, sí, sí Además Como que estoy snoboleando Yo no me farmeo Primero mis campamentos Primero me farmeo Los de Harban Sí Y cuando vaqueo Para sincronizar el tiempo Con mi equipo Mientras ellos vienen Yo me hago Un campamento Ezreal otro Y Diana otro Dejamos nuestra jungla limpia Para que se vuelva a respawnear Y estamos todos A la vez En tempo Además Nautilus Ha jugado muy bien El tiempo Esta partida Sorprendentemente Para ser diamante 4 Ya, ya, ya Sí Es como que lo está haciendo También Juego en torno a él Sí ¿Me explico, verdad? Sí, sí, sí Totalmente Aquí es algo parecido Vuelves a ir a Golems Cuando el Nautilus Se ha baqueado No, yo me baqueo Con el Nautilus Además No compro nada tampoco Si hubieras tenido Zonias Quédate No hay problema Pero como que no lo tienes Hubiera estado mucho mejor Estar en tempo Porque si Nautilus Puede buscar un pick Mientras su equipo Baquea Y tú estás Seguramente Por el hecho De que es Nautilus No vas a tener que ultear Aquí supongo Vas a hacer un pick gratis Aquí está bien, ¿no? Supongo dar por muerta La Nibia Y controlar esta zona Sí, 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 sí O sea, ahí O sea, si tiene daño Tu composición Si tienes una vine Que ya va bastante fuerte Vienes, te llevas la asistencia Genial A partir de aquí Creo que es cuando Cuando te has identificado A ti mismo Como win condition Has empezado a comprar Muchos pingüas Que ha sido clave Esta partida Porque te ha asegurado Ultis demasiado buenas Y no solo eso Sino que no has arriesgado O sea, has ido A las jugadas Que eran Mínimos 70-30 Si has tenido Un 60-40 No lo has hecho Ya Ha habido alguna En esta partida Tú mueres una vez En esta partida No te mueres una vez No es GG Pero casi Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Eso es lo que has hecho Bien en esta partida Aquí, por ejemplo Aquí pasa lo mismo Fíjate Echa para atrás Cuando estás en Raptors Incluso antes de empezártelos Vale Mira, pausa aquí Vale ¿Qué tenéis? O sea El dragón en 50 segundos Vale Vais a jugar Desde bot hacia mid Porque es mucho más fácil Que la diana Presione side Ahora mismo Porque ellos en medio Pueden machear O os pueden engaguear Por así decirlo Sí ¿Vale? Vosotros no queréis Pelear en medio De una línea Queréis pelear Desde shadow Para que tú puedas Ultear Para que la diana Pueda entrar 50 segundos Para el dragón En plan Ya tendrías que estar En la wave de medio Vale Yo Aquí lo que suelo hacer Con Fidel Es quedarme en este spot Porque si van a por la torre Tengo una ulti muy buena ¿Sabes qué quiero decirte? Está bien Pero creo que en este contexto No van a ir nunca A por la torre Si van Van Pero O sea Creo que es mucho más importante Incluso que Si están yendo a torre Tralear esa torre Por ese dragón No creo que O sea Que te tiren torre Siendo Fidel Sticks De medio No es malo Porque te da una ulti Aún mejor Sí O sea Parece una tontería Pero hay composiciones Por ejemplo Las composiciones De colapso Desde Sides Galios Twisted Fates Y demás Que te tiren la torre De medio No es tan malo Porque Si ellos quieren tirar Una segunda Es muy fácil para ti Defender Y colapsarles O sea El enemigo O contra un nocturne Por ejemplo Que vi que el otro día Lo recomendabas Porque Si ellos Se adelantan en la línea Y tú no tienes torre No se van a esperar Que el nocturne va a saltar Entonces es un Biteo muy grande Este es el tipo de plays Que te digo Esto está muy bien Porque tradear tu ulti 60 segundos de cooldown Por un flash Que tiene tanto Aquí pingueas bien De irse para atrás Y hacéis el re-engage Esto está genial Tengo stopwatch Por eso estoy baita Exactamente Aquí pensaba Que ibas a flashear a la félix Porque sabías que no tenía flash Pero no flashear Es la mejor opción Vale Es que aunque lo mate No lo quiero flashear No, no Tu flash tiene que ser Para proteger ese shutdown O para conseguir un ace Y un Nashor Si no No flasheas De hecho Esta ulti es buena Fíjate Dos ultis a CD Dos flashes Sí Eso es lo bueno Y ahora va a pagar Paga dividendos En la siguiente ulti Creo Exactamente Sí que va a pagar Sí Vale Aquí No te puedes Backear aquí Vale Este es el ejemplo Que te iba a usar Para explicarte Tempo de partida Y tempo de equipo En tempo de partida Este back es bueno Porque vais a poder estar En la zona de Nashor Y pelearlo tranquilamente No tenéis prisa Pero en tempo de tu equipo Ellos ya han reseteado Ya Ya tienes toda la razón Muy tarde aquí Además en esta play Deberías de haber estado tú Sale bien Porque es lo que digo A pesar del marcador Vais muy ahead Realmente Pero Tú no podrías Ahí es la típica De que te toca quedarte Porque ya he trolleado mi back No me puedo ir No puedo dejar a mi equipo solo Vale Buena ulti No quiero flipear No hay necesidad Face chequea Se muere Aquí ahora mismo Tienes un daño de locos Y el electrocute En estos momentos Se nota una barbaridad Te da un plus de burst Muy duro Sí Sí, sí, sí Y por mí Aquí No tengo nada más Porque creo que a partir de aquí Simplemente ha sido De bien a mejor Esta es la ulti Aquí Sí, aquí es simplemente Ir denegando Los pasos Y ya Terminamos ganando la partida En una En una play Vale Sí, genial Esta partida Te digo Lo que mejor has hecho Es No esquipearte Los pasos Ha habido un par de veces Que sí que has hecho Dos plays seguidas Tienes que tener cuidado Porque Se te puede volver en tu condra En este caso Harvan iba tan por detrás Que no podía castigarte De ninguna manera Exactamente Está un cuarto de vida Por eso lo he hecho Y de hecho le he dicho Digo Digo Aquí Es como saltarse la regla Pero con conciencia Exactamente Yo si lo haces sabiéndolo Está genial Lo que no quiero que te pase Es Que automatices eso Que es lo que hablábamos antes Yo cuando Entrenaba jugadores profesionales Que muchas veces Ponía como unas reglas De cosas que se tiene que hacer ¿No? Por ejemplo El mejor que va Que es después de pushar Una pre-canon Por esto Pero bueno Hay otros tipos ¿No? O el tal tal El tal tal Y después decía Estos son los fundamentos Ahora Si tú te los saltas Tienes que Tiene que haber una justificación En torno a esto ¿Vale? Y Y un buen jugador Es el jugador Que es capaz De saltarse los fundamentos Leyendo una jugada mejor Pero Sabiendo que se los está saltando ¿Sabes qué quiero decirte? Por tanto Yo QH O fundamentos Y tú eres el que tiene que buscar Las excepciones a los fundamentos Ya que eres un jugador profesional Y tienes que poder leer el juego Muchas gracias De verdad Me lo he pasado muy bien Hemos ganado dos de las tres partidas Pero creo que Lo importante es la mentalidad Con la que he jugado Que no tiene nada que ver Con la de ayer Nada Nada Y han sido partidas duras Porque la primera ha sido muy dura La segunda Sin un buen mental No la habría carrileado Porque el equipo Se había muerto mucho Y no la había aprovechado Y la última Habría hecho Y va seguramente ya perdiendo la partida Que al final de tres derrotas Fijaros Lo importante de la mentalidad Que tres derrotas Se han convertido en Dos victorias Y una derrota Y aparte de esto Si es cierto Que Pau me ha enseñado Muchos conceptos De League of Legends Que yo No estaba teniendo en cuenta Y no estaba utilizando Y ahora soy mejor jugador Que antes Pero simplemente Si no hubiera aprendido Estos conceptos Simplemente Con la parte de Mental De los ejercicios Y marcadores Que me ha puesto Yo ya Estaría jugando A un nivel Mucho más alto Del que estaba jugando antes Sin contar Que también he mejorado Como jugador Porque voy a poder aplicar Conceptos de League of Legends Que estaba utilizando mal Y que desconocía Así que por las dos partes Win-win Y creo que también Os lo habéis pasado mejor Creo que es mucho mejor Para el viewer Verme así Y con una persona profesional Que nos viene a ayudar Que no verme a mí llorando Porque ya no sé Ni qué hacer con el juego Así que Muchas gracias Pau De verdad Mucho, mucho, mucho A mí me encanta esto Ya lo sabes Yo me chifla Las sesiones individuales Y me mola ver Que la gente Se da cuenta Que muchas veces La respuesta Y la solución La tenéis vosotros No la tengo yo Yo no soy un mago Que uso una varita Y ya todo funciona Sino que es Bueno Reencontrarte Con tu mejor versión A partir de identificar Qué está pasando Y a partir de aquí Ir mejorando Pequeños conceptos Cada vez Para ser mejor jugador También aparte Exactamente Yo cuando trabajo Con un challenger Hay conocimientos del juego Que él tiene Pero no los tiene ordenados Yo realmente No le estoy enseñando Nada nuevo Sino que le estoy dando Orden a lo que sabe Esto es lo que Con ese orden a lo que sabe Es capaz De ejecutar mucho mejor Lo que hacía antes Sí, totalmente De hecho cuando Por ejemplo Solo que un challenge Ayudé a los ninja A subir a challenger Yo no le enseñé nada Que él no supiera Absolutamente nada Lo único es Es orden a su proceso mental Cómo piensa Cómo ve las cosas Y hacer los anclajes Que le decíamos O sea, los marcadores Y fue literalmente Marcadores Y ordenar conceptos Que él ya conocía Y subió a challenger Fácil Fácil Y el mérito es suyo Es decir Claro, claro Pero Tú como entrenador Sabes lo que aportas Yo cuando estoy trabajando Con una persona Pues con Javi Cuando estaba en Top 70 O top 50 No recuerdo dónde estaba Yo no le enseñaba nada nuevo Simplemente Le hacía preguntas ¿Qué es el coaching en esencia? O sea, mayútica de Sócrates O sea, yo te pregunto Tú me contestas Y de esa respuesta que me das Creas tu propio conocimiento Esa es la idea Y para mí Es lo que se está perdiendo Un poco en el coaching Veo últimamente Coachings muy impositivos Muy de Yo sé y tú no A mí A mí no me gusta ver esto Porque creo que No hago mejor a un jugador Por decirle lo que No, es como que Intentas ponerte Madai Yo creo que la gente Que hace esto Es porque intenta Enseñar cuánto sé del juego ¿Sabes qué decirte? En plan Mira, te hago un coaching Pero como no es uno a uno Muchas veces esta gente Lo hace para contenido Es en plan Mira cuánto sé del juego ¿Sabes? Y A mí me pone muy negro Porque de verdad pienso Que en esencia Por la razón por la que A mí me gusta Coachear Y me he dedicado al LoL Como entrenador Es por ver el progreso No porque la gente Venga a decirme Qué bueno eres Que bien lo haces O la gente me diga Qué malo eres O sea, de verdad Que no quiero decir Una mala palabra Pero me da igual Lo que piensen los demás Mientras la persona Con la que estoy trabajando Esté satisfecha Estoy progresando Sí, sí, sí Para mí esa es Mi mayor victoria Eres muy bueno De hecho Y llega al final de mes Te lo digo Es muy bueno Y vas a tener un equipazo La temporada que viene De Superliga 100% Y para que 100% 100% Yo ya Bueno, ya lo sé Por eso también Te lo digo también Por privado Y nada No te quiero robar más tiempo Pau Que tienes que irte Pero Ya el día que quieras Estás invitadísimo A volver a pasarte Y Y recuperemos el Master Rápido Y recuperemos el Master Y después en Master Otra sesión con Pau Y ya nos vamos Para Grand Master Y para arriba Vale, pues vamos hablando Muchas gracias a todos Hasta luego Adiós, chao Bye, bye